Tras la revelación del capítulo número 28 de Boruto Naruto Next Generations Manga, las sensaciones están chocando demasiado, los sentimientos, las inseguridades, pero sobre todo, lo que queríamos y ya no es, no nos ha dejado vivir en paz. No cabe duda que tan solo unas imágenes pueden cambiar el rumbo de tu día, las mismas que si son tomadas correctamente, pueden dejarte una sensación totalmente equivocada. Si tomamos la situación correctamente, podremos darnos cuenta que todo había estado escrito así. Si hacemos memoria en este momento, podemos volver al pasado y recordar el instante exacto donde publiqué un video que determinaba cómo era que Boruto y Kawaki se conocerían, cómo sería su relación, qué situaciones serían importantes en su vida, pero sobre todo, el papel que cada uno de ellos tendría en esta historia. Todo sin olvidar quién podría ser el causante de su batalla, o por lo menos un detonante para que esto pudiera llegar a ser. En este video, te hablé de cómo Boruto volvería a la aldea con Kawaki, te comenté que este sería adoptado por la familia de Naruto y que Sarada se enamoraría de este sujeto. Todo, en el momento sonó muy bonito como una predicción, la misma que para muchos de ustedes fue hermosa, pero para algunos cuantos era algo totalmente ilógico. Pues ahora, después de tanto tiempo, nos hemos dado cuenta que todo en la mente de Kishimoto y su equipo está tomando la misma forma que tu servidor le dio en aquel momento. Donde simplemente, como Fante decía, que era lo que para mí podría suceder. A veces la gente me juzga por sonar presumido en mi forma de hablar, según ellos que porque sueno muy seguro de lo que digo, como si todo fuera impuesto por mí o lo estuviera asegurando. Cuando lo único que hago, es decir que esto es mi opinión y que no es la verdad absoluta. Sin embargo, lo único que yo quiero hacer, es mostrarte mi corazón de fan emocionado. El mismo que lo único que hace, es compartirte lo que este siente. Te pido disculpas por sonar presumido, pero créeme que si me conocieras, sabrías que es lo que menos tengo. Ahora solo te pido que veas este video antiguo, te lo dejaré en la descripción para que tu tomes tu propia decisión. Y te des cuenta si en realidad, yo sonaba muy presuncioso. Mientras tanto, te comento, que así como fue en ese momento, las ideas fluyen en mi corazón y espíritu. Esas ideas que a veces me da mucho pavor mostrar al mundo, porque simple y sencillamente, no quiero ser juzgado. Desgraciadamente, los tiempos cambian y las personas se olvidan, pero solo veo al pasado, pensando en aquellos días donde yo era querido en realidad. La relación de Naruto con Kawaki, es muy similar a lo que vimos con Jiraiya y Nagato. Un niño que tomas como tu protegido, y le muestras como es el camino de la vida, sin tantas cosas duras como las que estos pasaron en su momento. Naruto busca la manera de tener empatía con Kawaki, pensando que quizás podría salvarlo, y así también salvar a la aldea, ya que como le dice a Ino en su tienda, los enemigos vienen a por Kawaki. Hay que estar muy atentos a toda esta situación. Al instante, Kawaki toma un jarrón nuevo para llevarle a Boruto por romper el de su hermana, y Ino se ofrece en regalarle unas flores, las mismas que ponen este jarrón desatando un horrible momento en la vida de Kawaki. Kawaki, donde las flores para él son las mangueras que estaban en su cuerpo, y el jarrón era un simbolismo de lo que él significaba para Jigen, una vasija con experimentos. Es entonces que Kawaki cae de la impresión, y comienza a temblar, a lo que Naruto reacciona dándole un abrazo cálido y reconfortante, el mismo que jamás le ha dado a su hijo, ofreciéndole solo el puño como señal de sus sentimientos. No cabe duda que Naruto no debió tener hijos propios, ya que él siente empatía por los que sufren lo que él sufrió, siendo que Kawaki fue un niño abusado, maltratado, e incluso vendido como mercancía. Lo que logró que Naruto sintiera empatía con todo esto, y su corazón lo único que tenía para ofrecerle, era lo que todos conocemos como el jutsu de la evangelización. En el caso de Sarada, ésta también tiene una empatía con Kawaki, no puedo asegurar nada aún, pero si comparte su forma de ser con su madre, aunque sea un poco, podría ser que ésta se sienta bien con las relaciones tóxicas y fuera de lo común, Amando o quizás interesándose cariñosamente en Kawaki, dejando de lado cualquier situación con Boruto, dándole más atención al nuevo miembro de la familia Uzumaki, y delegando, al igual que Naruto, al pobre de Boruto, siendo el plato de segunda mesa en su propia casa y ahora incluso fuera de ella. Las cosas han llegado al caso de que Sarada se ofrece para ayudarle en cualquier momento, algo que jamás ha dicho para con Boruto, que aunque es claro que si lo quiere, Kawaki puede interferir en su relación aunque esto jamás llegue a nada. Digamos que Kawaki es como una sakura para Naruto y Hinata, en los principios de Naruto Shippuden. Todo está en claro y a la vez tan obvio, Ishimoto ha puesto a la mujer más sexy de la generación de Naruto a decir algo importante sobre Kawaki, Siendo esto la palabra Ikeman, la cual no significa más que el chico perfecto, aquel que posee todas las cualidades para ser sexy y muy deseado por todas las mujeres, justo enfrente de Sarada, aquella que lo ve fijamente en una viñeta, al grado de parecer que quiere besarse, todo un juego de Kishimoto, o como él prefiere decir, pistas sobre una relación verdadera o una relación falsa, como pasó con Sakura y Naruto, así como comenté hace ya un momento. En el capítulo hay un momento donde Kawaki muestra sus sentimientos y le dice a Boruto que está arrepentido de hacer lo que hizo, Boruto, entregándole un jarrón nuevo, Boruto le dice que todo está bien, que se ha dado cuenta que lo que hizo es de corazón, pero que aún le falta algo más para que esta relación se cure por completo, todo esto mientras le da un pegamento, como diciendo, ve y pega el jarrón y después hablamos, algo que para muchos de ustedes aquí y en Estados Unidos, resulta algo tonto del lado de Boruto, cuando lo que en verdad pasó fue totalmente inverso, lo que hizo Boruto tiene un significado muy importante, el cual está dentro de lo que su relación representa. Lo que en verdad Boruto hizo significa algo muy importante, en la cultura japonesa el pegar un jarrón roto representa, estrechar los lazos entre ambas personas inmiscuidas, el pegar y dejar las marcas en el jarrón no le quita el valor, sino lo que hace es incrementarlo, ya que representa que todos los sentimientos negativos se han ido, reafirmando la relación entre ambos sujetos e incrementando los lazos incluso más que antes, debido a que en esta cultura después de pegar las cosas son rociadas con oro y plata, todo para que esta relación que se quebró fácilmente no se vuelva a romper jamás gracias a estos metales, aquellos que vendrían a representar los lazos sentimentales más fuertes y más duraderos entre estos sujetos. Lo que en Boruto representaría, la relación que comenzó mal con Kakuaki, la misma que será reforzada tras pegar los cabos sueltos para después comenzar más fuerte que nunca, simbolizando este jarrón roto y reforzado, la relación de ambos sujetos en el futuro, el mismo que cuando sea roto de nuevo significará el final de la era ninja y de cualquier lazo que ambos pudieron tener como hermanos adoptivos. Dejando esto de lado existe un suceso bastante importante del cual hablar, uno que a simple vista con los spoilers de ayer comenté, donde Kashinkoji, aquel que es conocido como el posible Jiraja, está hablando con Delta la chica de su organización, la cual cabe destacar que luce bastante picarona, donde ambos hablaban sobre infiltrarse en la aldea de la hoja, destacando las palabras de Kashinkoji, ese que le comenta que en el pasado los Yamanaka supervisaban esta barrera personalmente, pero que ahora han dejado un robot que está a cargo de esto, donde anteriormente en la etapa de la cuarta guerra ninja como ellos dicen, detectaban manualmente los chakras que intentaban entrar a la aldea, dándose cuenta si era alguien familiar o alguien del cual debían cuidarse. Ahora, solo han puesto un robot, al cual le cargaron todos los datos sobre los ninjas de la aldea de la hoja, para que cuando este detecte uno que no esté en estos datos, rápidamente avise a todo el personal de protección. Al instante Delta le dice que no va a ser fácil entrar con facilidad, a lo que Kashinkoji le comenta que por esa razón, ella se va a quedar afuera, mientras corre rápidamente a las puertas de la aldea, y cruza sin ningún miedo. Preguntándose Delta cómo es que Kashinkoji hace esto, si Konoha se dará cuenta, lo que fácilmente nos quiere decir que su chakra está en los datos como ninja de Konoha, lo que determinaría que sea utilizado un arte de infiltración muy especial, o simplemente su chakra está registrado ahí porque él es Jiraya, un ninja antiguo de esta aldea de la hoja. Lo que aviva la teoría que hemos estado manejando aquí desde hace ya mucho tiempo, donde todos decían estás loco, esto no puede ser posible, siendo que al otro día Khoji hizo el Rasengan, a la semana siguiente invocó sapos y ahora está infiltrándose como Jiraya lo hacía, todo con una barrera donde su chakra está registrado por pertenecer a dicha aldea. Si llegaste hasta aquí es porque este video te ha gustado, me encantaría que me apoyaras en este proyecto para poder seguir adelante, recuerda que yo sin ti no soy nada, y que cada like que tú das a estos videos ayuda a que este canal siga en pie para seguir creando, todo esto apenas comienza y con tu apoyo podemos llegar hasta el fin del mundo. Sígueme en mi página de Facebook como Dejarjarjero, para que así no te pierdas de nada interesante sobre este mundo sin igual, pero si quieres platicar conmigo y estar más cercano que nunca, debes seguirme en Twitter como Dejarjarjero, donde el 90% de las veces que me escribes intento contestar a tus dudas, pero si prefieres ver otra faceta más gráfica de mi vida, ve y sígueme en Instagram como Dejarjarjero, pero con doble O hasta el final, donde publico parte de mi vida que a nadie le he mostrado. He sido tu amigo de Dejarjarjero, Namasté, Dios te bendiga.